Las canciones yo creo que la gente las ha interpretado quizás hasta de otra manera, muchas veces una canción que, por darte el ejemplo, La Casa, que es una canción de una ausencia que tienes en tu propia casa, que ya no hay alguien, la gente fuera de Venezuela, la gente considera La Casa el país, el país que ya no tiene. Ese es un tema importante, creo que el tema de la migración en relación con ustedes y en relación con Colombia es fundamental. Me he dado cuenta que ustedes los oyen mucho, toda la gente de Venezuela que vive acá y ustedes son de alguna manera casi que una banda sonora de eso. Y bueno, pues quisiera preguntar por eso, por el asunto de, hay una diáspora enorme de venezolanos en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos también y creo que Colombia es el país con mayor volumen de población. ¿Cómo lo ven y cómo lo ven también frente a lo que les digo? O sea, hacen parte de la identidad del migrante venezolano. Sí, yo creo que es un sabor un poco agridulce, ¿no? Porque obviamente la gente se tuvo que ir por distintas razones. Mucha gente está fuera de su país solo, sin ni siquiera un amigo, sin un familiar, ¿no? Y curiosamente nosotros estamos tocando más afuera que en Venezuela, ¿no? Y las canciones yo creo que la gente las ha interpretado quizás hasta de otra manera, ¿no? Muchas veces está una canción que, por darte el ejemplo, La Casa, que es una canción de una ausencia que tienes en tu propia casa, ¿no? Que ya no hay alguien. La gente fuera de Venezuela, la gente considera la casa el país, ¿no? El país que ya no tiene. Y si se ponen, digamos, muy... Es una canción tremenda. Se carga mucho de emoción, ¿no? Los conciertos fuera del país, ¿no? Así que, como te dije, es un sabor agridulce, ¿no? Porque, por supuesto, nos va muy bien afuera, pero a costa de los venezolanos que no están en casa, ¿no? Así que yo creo que, bueno, seguiremos llevando la música donde suenen las canciones y donde haga falta, por supuesto. Sí, a veces también, bueno, viene la oportunidad donde uno menos lo espera. Nos venimos a hacer el estadio de obras en Buenos Aires, que para nosotros fue importantísimo. Fue un hito donde han tocado tantos músicos que admiramos. Y es un poco eso, ¿no? Que los venezolanos le ponen la música al que si tiene un novio argentino, un amigo colombiano. Entonces, cada vez que vamos a un concierto de otro país, vemos que hay más gente de esa nacionalidad. Y eso es bonito. Entonces, también, que eso nos ha ayudado a nosotros también a generar un nuevo público. ¿Y esperan ver mucho en Colombia ahorita? Esperamos. Sabemos que es un país muy rockero y ya vemos que cada vez que venimos, digamos, más colombianos se ponen a conversar con nosotros, nos piden una foto, que para nosotros, por supuesto, eso es muy satisfactorio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!